Vamos a referirnos a continuación de este milagro que ocurrió en la ciudad de Santa Fe. Imagínense un remisero en su unidad, iba trasladándose, acompañado nada más y nada menos que de su hija, cuando fue literalmente arrollado por un tren. La situación afortunadamente no deparó lesiones graves. Hernán Labanchi volvió a nacer. El hombre es remisero de la empresa real. En el cruce del ferrocarril de pasaje Larra-Mendig-San Jerónimo, fue sorprendido por el paso del tren. La mole de acero lo impactó en un costado y lo arrastró. El móvil 160 quedó prácticamente inutilizado. Veníamos circulando con mi nena, yo la llevaba al trabajo y bueno, no escuché bocina, no había ningún auto parado porque tampoco había ningún auto parado, para advertirme que ni el banderillero ni siquiera el banderillero. La excusa de ellos es que acá no paran porque hay barrera, como verán no hay barrera, no había banderillero, no tocó bocina el tren y si vos venís de allá circulando no lo ves al tren, prácticamente no lo ves al tren, porque ya han pasado varios y me han dicho que no se ve el tren. Y nada, y bueno, me agarró la trompa a la punta del auto y bueno, me arrastró todo para acá y bueno, y lo que ven. Mi nena está en el hospital ahora, está en el Cuyen con hematomas en el hombro y en el cuello, estaba en la observación, le habían hecho placa y bueno, estoy esperando a ver quién me dice. ¿Vos estás bien? Sí, yo estoy bien, mío fue el susto porque más me chocaron del lado de ella. Yo venía manejando y el tren como venía de oeste a este, se me agarra, que si me agarra en el medio, ni mi hija ni yo la estoy contando. Sin barreras y sin ningún tipo de señalización que anunciara el paso del tren, el chofer permanece aún shockeado por lo que le tocó vivir. La sensación de ir adentro del auto y escuchar que se te rastrocen los hierros alrededor tuyo, y fueron dos segundos, porque son dos segundos, que me arrastró hasta acá. Y bueno, ahí quedó y bueno, estoy esperando a que me arrastra. Hernán, ¿y vos sos chofer? Soy chofer, soy chofer. ¿A qué hora no vas a tener laburo hasta que esto no se solucione? No sé, prácticamente, tengo tres meses, con suerte. Yo, mi compañero, mi hermana que es la dueña del auto, o sea, esto es algo que son tres familias, prácticamente cuatro, que quedamos sin sustento en este momento, porque es así, nos queda otra. En 20 años jamás tuve un accidente, ni siquiera nada, nada. Y bueno, me pasó esto, esta desgracia con suerte, que bueno, que los hierros, después del día de mañana se volverán, pero gracias a Dios nosotros no tenemos nada. Más que nada a mí me preocupaba la nena porque tenía golpeado el hombro, porque fue del lado de ella el impacto.